Buenos días, en esta ocasión en un libro cada mes vamos a presentar el capítulo 4 del libro de ingeniería económica de Guillermo Baca Currea. El capítulo 4 tiene como nombre anualidades ordinarias y anticipadas. Es conveniente tener a mano calculadora, papel y lápiz para poder ir realizando algunos procedimientos a la par con el vídeo, de tal manera que podamos confirmar las respuestas. Iniciemos entonces. En la introducción inicia mostrando un ejemplo que dice, una persona compra un terreno cuyo valor de contado es de 2 millones. Si le dan un plazo para pagarlo en cuatro cuotas trimestrales de R cada cuota, hay el valor de la cuota trimestral de amortización. Según el ejercicio entonces tendríamos algo así como una línea en el tiempo, en el momento cero hay 2 millones que vale el terreno, pero permiten pagarlo en cuatro cuotas. Entonces, ¿de cuánto es cuota? Cada cuota vale R. Cuatro cuotas de R y como son trimestrales, entonces estos son trimestres. Listo. ¿Cómo nos quedaría entonces el dibujo o el flujo de caja? Nos quedaría de esta forma, ¿cierto? Colocando la fecha focal acá en el periodo cero. ¿Cuál sería entonces la ecuación de valor? Bueno, la ecuación de valor entonces sería tomar este 2 millones aquí en la fecha focal, ¿cierto? 2 millones que ya está en la fecha focal e igualar con lo que está arriba. Sería este R llevado aquí a la fecha focal a la menos 1 más este otro R llevado a la fecha focal, o sea, por 1 más I a la menos 2, estamos devolviendo dos periodos, este otro R devolverlo tres periodos y este otro R devolverlo también cuatro periodos. Listo. Entonces nos quedaría algo así como lo que sigue. 2 millones en la fecha focal, ¿cierto? Aquí están los 2 millones y cada uno de estos valores de R llevados a la fecha focal. Factorizaríamos R y tendríamos esta ecuación de valor. Dele pausa al video, calcule el resultado, a ver si nos da igual. ¿Listo? Entonces R valdría 630.941,61. Verifique que el resultado le haya dado. En caso de que no, pues revisemos las operaciones que se hayan realizado. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de plantear la fecha focal aquí al comienzo, se planteara aquí al final? ¿Eso se puede acá en el periodo 4? Sí, se podría plantear también, solo que tendríamos que llevar todos los valores a esa fecha focal, como está acá. Entonces, si planteamos la fecha focal aquí en el periodo 4, tendríamos entonces que llevar todos esos valores a esa fecha focal. Por ejemplo, este 2 millones, llevarlo aquí a la fecha focal con la fórmula de valor futuro es igual a valor presente por 1 más y a la n, ¿cierto? Tal como lo tenemos aquí planteado. Entonces, estamos llevándolo a la fecha focal. Eso es igual, las lechas que están abajo, en este caso solo esa, es igual a las que están arriba, pero llevadas a la fecha focal. Entonces, ya tenemos aquí este R, en el momento 4, por lo tanto lo elevamos a la 0. Todo número elevado a la 0 da 1, ¿cierto? Entonces nos queda el mismo R. Hay que llevar este otro a la fecha focal, entonces aquí está R llevado un periodo más adelante, por eso está elevado a la 1. Este otro R llevado a la fecha focal, por eso aquí lo tenemos planteado, y más este último R llevado a la fecha focal. Hay que llevarlo, 1, 2, 3 periodos más adelante, por eso está elevado a la 3. Pausa el video, haga los cálculos correspondientes para despejar el valor de R, ¿cuánto vale R? Entonces pausa el video y haga los cálculos. ¿Listo? Entonces, el resultado de R va a ser 630.941,61. Verifique, por favor, el resultado, y como se da cuenta, el resultado será igual si la pone aquí al comienzo o la pone aquí al final, en este caso. Ahora, supongamos un ejercicio en el que nos digan que una persona compra un terreno con el valor de 2 millones y le dan plazo para pagarlo no 4 cuotas, sino por ejemplo 120 cuotas. Puede usted imaginarse haciendo el pago de 120 valores de R. ¿Ya? ¿Usted se imagina pasar hasta el momento 120 escribiendo esa ecuación? Sería bastante tedioso, bastante demorado, bastante difícil, ¿cierto? Tendría usted que pasar horas y horas haciendo ese ejercicio, haciendo los cálculos para escribir esta ecuación acá muchas veces hasta 120. Podría estar ayudado también por un computador, pero igual sería un trabajo muy tedioso. Debo contarles que hubo una inspiración interestelar, hubo una batalla épica que nos permitió traer esa información a la Tierra. Esta información fue depositada en personas muy confiables, no puedo contarles más, pero para eso existen las anualidades, ¿listo? Primero que todo entonces hay que entender qué es renta en este contexto. En este contexto la renta es el valor o el pago periódico de igual valor. En el ejercicio anterior, pues esto lo representamos con la letra R mayúscula. También se conoce como cuota, depósito, retiro o pago, según sea el caso, dependiendo el ejercicio. El periodo de renta es el tiempo que transcurre entre dos pagos periódicos consecutivos y la anualidad es una serie de pagos que cumple con las siguientes condiciones. En una anualidad todos los pagos son de igual valor, todos los pagos se hacen a iguales intervalos de tiempo, a todos los pagos se les aplica la misma tasa de interés y el número de pagos es igual al número de periodos. Por lo tanto, en el ejemplo que nos daban de cuatro pagos, ahí teníamos cuatro periodos, un periodo es esto, dos, tres periodos y cuatro periodos y aquí tenemos cuatro pagos, ¿cierto? Por lo tanto, el número de pagos es igual al número de periodos. Esto se conoce como una anualidad ordinaria o vencida, pero también puede existir que los pagos se hacen al comienzo de cada periodo. Y en ese caso, si por ejemplo aquí está 0, 1, 2, 3 y 4, tenemos de 0 a 1 un periodo de 1 a 2, otro periodo de 2 a 3, otro periodo y de 2 a 4 otro periodo. ¿Cuántos pagos? Porque la idea es que los periodos sean iguales a los pagos. Hay un primer pago, dos pagos, tres pagos, cuatro pagos, sólo que el primer pago se hace en el momento cero. En este caso, esto se llama una anualidad anticipada. Por su parte, está el tema de plazo de una anualidad. Es el tiempo que transcurre entre el inicio del primer periodo y el final del último periodo. Acá, entonces todo esto se llama plazo de una anualidad. Se representa con n. En este caso, pues transcurren cuatro trimestres, por lo tanto, n vale cuatro. El valor de una anualidad puede calcularse al comienzo o al final. Entonces, si fuera el comienzo, tendríamos que poner acá un valor presente que represente a todos estos pagos. O también podría buscarse el equivalente de la anualidad aquí, en el valor final de la anualidad. Y en ese caso, entonces estaríamos trasladando al final de la anualidad todos los pagos, de tal manera que estamos hallando el valor futuro de esa anualidad. Ahora, ¿cuál es el valor final de una anualidad ordinaria? Bueno, el valor final de una anualidad ordinaria implicaría algo así como si esto fuera el valor final de una anualidad ordinaria cuyos pagos son 1. Entonces, sería tomar cada uno de estos pagos. Por ejemplo, aquí un pago de 1, ¿cierto? Ahí está 1 más el siguiente pago que está acá, ¿cierto? Sería 1 más y a la 1, llevado un periodo más adelante, más y así sucesivamente hasta llegar a este último pago que sería n-1. Por lo tanto, a partir de este planteamiento se llega a este último resultado y a partir de ello podemos tener la ecuación de valor futuro o valor final de una anualidad ordinaria, que es la que tenemos acá. Entonces, esta va a ser una fórmula muy útil en el transcurso de este tema. Eso en cuanto a valor final. Ahora, en cuanto a valor presente, también se hizo algo parecido. Digamos, si esto fuera el valor presente de una anualidad y el valor de R vale 1, entonces la ecuación de valor sería tomar este valor acá presente, que sería este de acá, igual a todos los pagos de arriba pero llevados a la fecha focal. Entonces, aquí estamos llevando este atrás un periodo, este llevado dos periodos y así sucesivamente, hasta menos n, ¿cierto? Este de acá sería este valor de acá. Por lo tanto, la conclusión a partir de ello es que tenemos la fórmula de valor presente, valor presente de una anualidad ordinaria. Aquí están entonces estas dos fórmulas, sería muy muy conveniente copiarlas ahí en sus apuntes porque nos van a ser muy útiles de aquí en adelante. La fórmula de valor presente de una anualidad ordinaria y la fórmula de valor futuro de una anualidad ordinaria. Veamos su aplicación con un ejemplo. Un documento estipula pagos trimestrales de 80.000 durante 6 años. Si este documento se cancela con un solo pago de A al comienzo, ¿cuál sería el valor de dicho pago? O también, con ese mismo planteamiento, ¿cuál sería el valor de S al final de los pagos durante 6 años? ¿Qué tenemos ahí? Entonces, si nos dice que tenemos unos pagos trimestrales de 80.000 pesos durante 6 años, entonces quiere decir que estos son pagos iguales, periódicos, pero ¿cuántos periodos son? Como son pagos trimestrales, ¿cuántos trimestres hay en 6 años? En un año hay 4 trimestres, por lo tanto, en 6 sería 6 por 4, 24 trimestres. Entonces, aquí tendríamos pagos de 80.000 durante 24 trimestres, ¿cierto? Y nos preguntan por el valor de A. Ese sería el planteamiento para este problema. Y la tasa es del 32% convertible trimestral, por lo tanto, hay que pasarla a efectivas. Entonces, tendríamos 32% convertible trimestral sobre 4. Eso nos da el 8% efectiva trimestral. Entonces, podríamos decir que N, ¿cuánto era? N era 24 trimestres. ¿El valor de R, cuál es? El valor de R es, esto es 80.000, ¿cierto? Que estamos pagando periódicamente durante 6 años, pero en pagos trimestrales. Y la tasa de interés, ya la habíamos calculado, que es igual al 8% efectiva trimestral. ¿Cómo sería ese flujo de caja? Bueno, tendríamos algo así como lo que está aquí. Para el caso de A, tendríamos este planteamiento y para el caso de B, estaríamos buscando encontrar el valor final. Por lo tanto, ya podemos aplicar las fórmulas que acabamos de revisar sobre anualidades. En este primer caso, ¿cuál aplicamos? ¿Valor presente o valor futuro? Bueno, aplicamos la fórmula de valor presente. Y en este caso tendremos que aplicar la fórmula de valor futuro. Entonces, apliquemos estas dos fórmulas, la de valor presente y la de valor futuro para ese ejercicio. Vamos a darle pausa al video, usted las aplica y haya el valor correspondiente, el valor presente en el caso A y en el valor futuro en el caso B. Entonces, aquí va a aplicar la fórmula de valor presente. Y aquí va a aplicar la fórmula de valor futuro. ¿Listo? ¿Ya la tiene? Entonces, los resultados son los siguientes. En el caso de valor presente, pues aquí está aplicada la fórmula. ¿Qué es R? Pues R es cada uno de estos pagos. ¿Cuál es la tasa? Ya habíamos dicho que es el 8%, pero recordemos que siempre en las fórmulas lo colocamos como 0.08 en valor absoluto, no en valor porcentual. Y como son 24 periodos, entonces elevado a la menos 24. Y en el caso del valor futuro, tendríamos que el valor futuro, con la fecha focal acá, sería de R, que vale 80 mil. Y la tasa igual, ¿cierto? 0.08 efectiva trimestral, pero en este caso también elevado a la 24, puesto que son 24 trimestres. Ahora sí, pausa el video para verificar esta respuesta y esta respuesta. ¿Listo? Entonces nos da, para el caso del valor presente, que si se hacen 24 pagos trimestrales durante 6 años, a una tasa del 8% efectivo trimestral, eso es lo mismo que tener un solo pago en valor presente de $842,301. Si en cambio se hacen los mismos 24 pagos trimestrales de $80,000 cada pago, a una tasa del 8% efectivo trimestral, esos pagos son equivalentes a un solo pago al final de la anualidad que vale ese. Recordemos que se llama anualidad, pero podemos utilizar trimestres, como en este caso, o meses o semestres o bimestres o años, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Una persona empieza el día primero de julio del 2020 a hacer depósitos de $1,000 mensualmente el día primero de cada mes. La entidad le paga el 24% convertible mensualmente. A partir del primero de octubre del 2001, sus depósitos serían de $2,500 pesos. El último depósito lo hace el primero de agosto del 2023. Si el primero de diciembre del 2023 decide cancelar la cuenta, ¿cuál será el monto de sus ahorros? Lo primero entonces es construir el diagrama o hacer el flujo de caja. Dele pausa al video y presente el flujo de caja que usted considere sea el adecuado para este ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos que la persona empieza el primero de julio del 2020, realiza el primer pago. ¿De cuánto? De $1,000. Al mes siguiente, el primero de agosto del 2020, también consigna otros $1,000. Y así sucesivamente. Pero aquí, el primero de octubre del 2021, ya cambia el valor del pago y empieza a hacer pagos de $2,500 pesos. Y así sucesivamente. El primero de noviembre lo mismo, ya hace un pago de $2,500. Y así hasta el primero de agosto del 2023. Y ahí hace el último pago de $2,500. Y luego es el primero de diciembre, por acá, cuando decide cancelar la cuenta. Aquí entonces cancela la cuenta. Es decir, queremos saber cuál será el monto de sus ahorros. ¿Cuánto vale? Aquí entonces podemos intuir que hay dos anualidades. Una primera anualidad que estaría dada por este bloque, que iría hasta un mes antes del primero de octubre, o sea, hasta el primero de septiembre del 2021. Hasta ahí iría la primera anualidad que tiene pagos de $1,000 pesos mensuales. Entonces aquí tendríamos, de aquí hasta este punto, una primera anualidad. En este caso, ¿cuánto vale N? Tocaría mirar cuántos meses han pasado desde aquí del primero de junio del 2020 hasta el primero de septiembre del 2021. Pausemos el video y hagamos los cálculos. ¿Listo? Entonces les dio 15 meses, ¿cierto? Hay 15 meses entre el primero de junio del 2020 hasta el primero de septiembre del 2021. Por lo tanto, ya podríamos, si quisiéramos, calcular esa primera anualidad aquí en este punto, ¿cierto? Aquí sería el valor futuro de esa primera anualidad. ¿Cuál sería la tasa? Bueno, aquí tenemos que es el 24% convertible mensual, o sea, nos dan J. Si la convertimos ahí y es igual a J sobre M, es decir, 24% sobre 2 se nos da 2%. Y sería 0,02 efectiva mensual. Sería utilizar esa tasa. Y también tenemos el valor de R, que sería $1,000 pesos, ¿cierto? Y ya tendríamos cómo calcular esa primera anualidad. También tenemos una segunda anualidad que iría desde esta fecha, primero de septiembre hasta el primero de agosto del 2023. ¿Por qué desde el primero de septiembre y no desde el primero de octubre, que es donde empieza el pago de $2,500? Porque como esta es una anualidad ordinaria, entonces primero empieza aquí la anualidad en este punto, pasa el tiempo y se hace el pago. Pasa el tiempo y se hace el pago. Pasa el tiempo y se hace el pago. ¿Listo? Entonces por eso la iniciamos desde acá. Entonces desde el primero de septiembre del 2021 al primero de agosto del 2023, ¿cuántos meses han pasado? Démosle pausa al video y revisamos ese. ¿Listo? Les digo 23 meses. Entonces 23 meses han transcurrido. Por lo tanto, esa es una anualidad con valor N igual a 23. La tasa de interés viene a ser la misma, el 0,02 efectiva mensual y el valor de los pagos R sería $2,500 para este caso, para esta anualidad. Por lo tanto, ya podríamos calcular esta nueva anualidad aquí en este punto, el valor futuro de esta anualidad. Y ya con eso tendríamos, para poder saber el monto de los ahorros, si tenemos una fecha focal aquí en el primero de diciembre del 2023, que es donde cancela la cuenta, cuando ya tengamos calculado esta anualidad y también el valor futuro de esta otra anualidad que teníamos acá. Entonces pasamos esta anualidad al primero de diciembre del 2023 y también pasamos esta anualidad al primero de diciembre del 2023. Entonces el resultado de esta anualidad llevada al primero de diciembre del 2023 más el resultado de esta anualidad llevada al primero de diciembre del 2023 con la fórmula de valor futuro es igual a valor presente por 1 más y a la N. Entonces ya tendríamos la respuesta a ese ejercicio. Miremos el planteamiento con más detalle. Tenemos acá entonces graficadas las dos anualidades, ¿cierto? Una primera anualidad con un R que vale $1,000 y una tasa de interés que vale el 2% efectiva mensual. Y en esta otra anualidad que tenemos 23 periodos, 23 meses y el valor de R es de $2,500. El resultado que queremos hallar viene a ser este que está aquí en el periodo primero de diciembre del año 2023. Planteándolo con un color diferente para cada anualidad tendríamos algo como esto de tal manera que podamos ser un poquito más didácticos, digámoslo. Primera anualidad, segunda anualidad y estos dos valores hay que llevarlos a el primero de diciembre del 2023. Tendríamos entonces que calcular esas anualidades, ¿cierto? Nos quedaría entonces que para esta primera anualidad vamos a hallar este valor futuro. Pondremos acá y para esta segunda anualidad vamos a hallar el valor futuro que sería este que tenemos acá y lo vamos a poner acá. Haga los cálculos, pause el video. ¿Listo? Entonces nos dio para este caso, para esta primera anualidad, el valor futuro de esa anualidad, o sea, este de acá, este valor de acá es $17,293,24. Y este otro valor de esta segunda anualidad, tenemos acá, nos da $72,112,375. Bien, luego de verificar esos dos valores, tenemos que tomar cada uno de esos valores y llevarlos a la fecha focal, ¿cierto? Aquí al periodo, al primero de diciembre del año 2023. ¿Con qué fórmula? Bueno, con esta que tenemos acá, valor futuro es igual a valor presente por 1 más y a la n. Realizamos entonces ese ejercicio, pasemos este valor acá y pasemos este otro valor también aquí a la fecha focal, a ver cuánto nos da. Lo plantearíamos de esta manera, ¿no? 17,293,4 por 1 más 0.0, o sea, la 27, porque ya nos dimos cuenta que hay 27 periodos entre el 1 de septiembre del año 2021 y el 1 de diciembre del año 2023. Y para el caso de esta otra anualidad, te lo planteamos de esta forma, ¿cierto? Y lo elevamos a la 4 porque hay 4 periodos entre el 1 de octubre del año 2023 y el 1 de diciembre del año 2023. Pausemos el video y verificamos esta respuesta y verificamos esta respuesta. ¿Listo? Entonces nos da que en este primer caso nos da 29,517,86, ¿cierto? Este valor de acá llevado a la fecha focal y este otro valor llevado a la fecha focal nos da 78,056. Sumamos esos dos y nos da la respuesta. Entonces, 15 pagos que se hicieron acá llevados a la fecha focal más estos otros 23 pagos que se hicieron en la segunda anualidad llevados a la fecha focal nos da entonces que eso es equivalente a 107,574,6. Veamos otro ejemplo. Una deuda de 50.000 se va a cancelar mediante 12 pagos uniformes de R si la tasa es del 2% efectiva para el periodo haya el valor de la cuota R situando la fecha focal, por ejemplo, el día de hoy y B poniendo la fecha focal dentro de 12 meses o en 12 meses. Entonces aquí en el primer caso tendríamos un primer valor de 50.000, ¿cierto? Porque acá está la deuda de 50.000. Se va a cancelar mediante 12 pagos uniformes de R, como quedaría el diagrama o el gráfico. Entonces serían 12 pagos. Aquí tendríamos un pago de R, aquí otro pago de R, así sucesivamente hasta llegar a R. Si ponemos la fecha focal acá entonces podríamos hallar que el valor presente de esta anualidad. Y para el caso B entonces tendríamos que habría pagos de R en el momento 1, en el periodo 2 hasta el periodo 12. Pero acá entonces lo que nos dice es que estos 50.000 pagados con 12 cuotas de R, ¿a cuánto equivaldrían en este momento? Y de esa manera hallar el valor de R. El planteamiento para el caso A sería el siguiente. Tendríamos acá una deuda de 50.000 que se va a cancelar mediante 12 pagos, 12 pagos uniformes de R y la tasa del 2% efectiva para el periodo. Si tenemos entonces la fórmula de valor presente de una anualidad, podríamos reemplazar los valores y hallar R. Pausemos el video, hace ese reemplazo y hallar R a ver cuánto le da. ¿Listo? Entonces nos quedaría algo así, ¿cierto? Valor presente, que es este valor presente de acá, ya está en la fecha focal, es igual a R, que no lo conocemos, y vamos a reemplazar la tasa de interés, 0.02, que es la tasa de interés, 0.02 elevado a la menos 12. Despejando R, ¿cuánto tendríamos? Verifique y lo pausa el video para verificar R. ¿Listo? Entonces R nos da 4.727,9983. Entonces lo que estamos haciendo en este planteamiento es hallar la cuota, hallar el valor de R. Ahora, para el caso B, tendríamos este gráfico, y lo que haríamos es llevar todo esto aquí a la fecha focal para hacer la ecuación de valor. 50.000 llevado a la fecha focal, igual a la anualidad. Planteémosla. Daría entonces que el valor futuro, que sería este mismo valor, pero llevado a la fecha focal, por eso está aquí elevado a la 12, con la fórmula de valor futuro, es igual a valor presente por 1 más y a la n, ¿cierto? Entonces llevamos este valor de 50.000 a la fecha focal, eso es igual a la anualidad correspondiente por estos 12 pagos de R. Dele pausa al video y despeje R a ver cuánto nos da. ¿Listo? Entonces en este caso, R nos da 4.727,9983, que es el mismo valor que se obtuvo para A, ¿recuerdan? Por lo tanto, el valor de R lo podemos hallar utilizando la fórmula de valor presente de una anualidad. En este caso, todos lo llevamos aquí al periodo 0, ¿cierto? Estos 50.000 ya estaban en el periodo 0. Y aquí se calculó el valor presente de esta anualidad, que sería en este punto 0. O también se puede hallar el valor de R utilizando la fórmula de valor futuro, pero entonces llevamos este valor acá a la fecha focal y calculamos la anualidad, cuyo valor futuro sería este. Despejamos la R y nos dio el valor. Ahora vamos a abordar el tema de anualidades anticipadas. Habíamos dicho ya que una anualidad anticipada es aquella en la cual se hacen los pagos al comienzo del periodo. Por lo tanto, en el momento 0, paga, pasa el tiempo, luego paga, pasa el tiempo. Algo así como cuando usted paga un arrendamiento. Primero paga, apenas llega, y luego vive un mes. Luego paga el siguiente canon de arrendamiento y vive otro mes, y así sucesivamente. Este es un muy buen ejemplo de una anualidad anticipada. Primero paga, y luego sí aprovecha el servicio. Lo cual es diferente a la anualidad ordinaria. La anualidad ordinaria pasa el tiempo y luego sí paga, pasa el tiempo y luego sí paga. En la anticipada, paga, pasa el tiempo, paga, pasa el tiempo. Para las anualidades anticipadas también hay una fórmula de la anualidad, tanto para valor presente como para valor futuro. Para llegar a esas fórmulas, pues pensemos en lo siguiente. Aquí tenemos que este pago de 1 en una anualidad ordinaria, en realidad se hace un periodo antes en la anualidad anticipada. Este pago de 1 se hace un periodo antes y así. Por lo tanto, podríamos decir que una anualidad anticipada es parecido a una anualidad vencida, pero hay que llevarla un periodo más adelante. Por esas razones que las fórmulas son muy parecidas, pero tienen este componente. Esta partecita de acá que nos indica que vamos a llevarla un periodo más adelante. Entonces tenemos también una fórmula para valor presente de una anualidad anticipada y para valor futuro de una anualidad anticipada. La diferencia podemos tenerla con estos dos punticos que le ponemos acá, una especie de diéresis para saber que es anticipada. Un ejemplo de anualidad anticipada sería una persona arrienda una casa en 50 mil pesos mensuales pagaderos por mes anticipado. Si ese dueño de esa casa la arrienda y apenas recibe el valor del arriendo, va y lo invierte en un fondo que le paga el 2% de efectivo mensual, ¿cuál será el monto de sus ahorros al final de un año? ¿Qué tenemos ahí entonces? Bueno, tendríamos entonces que la persona en el momento cero recibe los 50 mil del primer mes de arriendo. En el momento uno recibe los otros 50 mil del periodo dos y así sucesivamente. Y aquí en el periodo 12, en el momento 11 recibió el arriendo del mes correspondiente. Y esos 50 mil que recibe en cada mes, el BAI lo lleva al banco. Por lo tanto la pregunta es, al final de los 12 meses, ¿cuál va a ser el valor final que él recibe cuando cancele la cuenta en el banco? Si tiene una tasa del 2% de efectivo mensual. Entonces el planteamiento sería este, teniendo como fecha focal el mes 12, ¿cierto? Y el último pago lo recibe en el mes 11, pero él va a ir al banco ese en el mes 12 y queremos saber cuánto recibió. Entonces en este caso vamos a utilizar una fórmula, ¿cuál? ¿Valor presente o valor futuro? ¿Cuál cree usted que hay que utilizar? Valor futuro, ¿cierto? Porque vamos a hallar el equivalente de estos pagos de esta anualidad en el mes 12. Esta es la fórmula. Entonces vamos a aplicarla. Pausa el video, la aplica a ver si nos da el mismo valor. ¿Listo? Entonces en este caso el valor futuro de esa anualidad anticipada sería 684.014,5. Otro ejemplo de anualidad anticipada puede ser el siguiente. El contrato de arrendamiento de una casa estipula pagos mensuales de 40.000 al principio de cada mes durante un año. Si suponemos un interés del 30% convertible mensualmente, ¿cuál sería el valor del pago único que hecho al principio del contrato lo cancelaría en su totalidad? Entonces acá alguien que va a tomar un arrendamiento, una casa, por un año, por 12 meses y el canon de arrendamiento es de 40.000 pesos mensuales y así sucesivamente hasta el mes 11 porque aquí paga por anticipado y luego se aprovecha la vivienda. De pronto por alguna razón quiere, le dice al arrendatario, mire señor yo le voy a dar todo lo del año en un solo pago, para no estar pagándole mensualmente yo prefiero pagar todo el arrendamiento en un solo año. Pero pues como las tasas de interés están en el 30% convertible mensual, es decir, esto es lo mismo que el 2,5% efectivo mensual, ¿cierto? 2,5% efectivo mensual, cuénteme cuánto debo pagarle en este momento. Entonces para eso puede servir por ejemplo esa anualidad. Esta es una anualidad de valor presente. Por lo tanto el planteamiento sería más o menos como está acá. Al aplicar la fórmula, vamos a hallar la fórmula de valor presente, ¿cierto? Porque es la que nos interesa acá calcular. Entonces reemplacemos esa fórmula y verificamos en un momento el resultado, donde le pausa y verificamos el resultado. ¿Listo? Entonces tendremos que el planteamiento sería como aparece acá. Ya sabemos que la tasa de interés es el 30% convertible mensual, que es lo mismo que el 2,5% efectivo mensual. Por lo tanto en la fórmula utilizamos 0.025. Y reemplazando nos da 420.568,16. Ese sería entonces el valor que esa persona debería pagar al comienzo del año para no tener que estar pagando las cuotas cada mes, sino en un solo pago todo lo correspondiente a un año. El siguiente tema se llama amortización y capitalización. Pero ese tema lo vamos a ver en el siguiente video, que se llama amortización y capitalización. Hasta pronto.